Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Cybertronix Hoy les vengo a explicar como pueden estar con la certeza casi al 99% de que algún contacto en WhatsApp los tiene bloqueados Si ya tienen la sospecha de que están bloqueados, con los próximos pasos que les voy a mostrar, podrán estar casi 100% seguros Es muy difícil que no sea por esa causa que no estén bloqueados Por cierto, si les gusta el video y les es de utilidad, háganselo saber a sus amigos compartiéndolo en las redes sociales También, si pueden, suscríbanse al canal y denle like Ahora si, vamos al video El primer indicio que les voy a mencionar Lo que nos indica que estamos bloqueados en WhatsApp es que cuando mandamos un mensaje Nunca cambia al doble check, ni mucho menos al doble check azul que es el que nos indica que ya se leyó el mensaje Como pueden ver aquí, tiene una sola palomita los mensajes que he mandado Unos el día 10 de agosto y otros hoy Esta palomita sola gris nos indica que el mensaje ya ha salido de nuestro teléfono que ya se envió Si nos salieran dos palomitas, nos indicaría que ya los recibió el teléfono del contacto al que se lo mandamos En este caso, como pueden ver, nunca lo ha recibido Ese ya es un indicio de que nos bloquearon Aunque esto se puede manipular en la configuración de WhatsApp Otro indicador de que estamos bloqueados Es que no se ve abajo del nombre la última vez que estuvo en línea el usuario O tampoco nos indica cuando está en línea Aunque también eso se puede manipular en la configuración de WhatsApp Otro indicativo más Es que no se actualiza la foto de perfil Y si teníamos foto, de pronto desaparece Como en este caso El contacto de WhatsApp Y así va a seguir siempre Ya no va a aparecer nada de foto Es otro indicio más de que nos bloquearon Otro indicio más Es que no se puede hacer llamada por WhatsApp A esa persona Voy a hacer la prueba Rápida para que Vean que nunca me contesta Nada más simule la prueba Pero igual lo puedo dejar bastante tiempo llamando Y nunca me va a contestar Eso también Es otro indicio Uno más Es que si Lo intentas agregar a un grupo Que tú hayas creado No te dejas hacerlo Para ver esto Me voy a ir a un grupo Que cree nada más para el video Y que ahorita solo tiene un miembro Y soy yo Y para probar Si alguien me tiene bloqueado Esta Me sirve bastante Ya que Si estoy bloqueado Nunca me dejará Agregar A esta persona A este contacto Que me bloqueó Voy a entrar aquí En las propiedades del chat Y me voy acá abajo A añadir participantes Y aquí está Mario Jesús Voy a intentar agregarlo Le doy a la palomita Y de inmediato Me sale este error De que me dice No se puede añadir A Mario Jesús Como pueden ver Con Lo que les enseñé anteriormente Es casi seguro De que si Todas estas Situaciones Que les mostré Son ciertas Quiere decir que Ya los bloqueó Este usuario Hasta la vista Lirik Que le da Que le da Y Y O O O Gracias.